¡A hornear, a hornear! ¡Están perfectos! En solo unos minutos, cuatro pasteleros se enfrentarán en una batalla para hacer los mejores cupcakes. Tenemos que darnos prisa. Hago lo mejor que puedo. A los demás les resultó fácil. Y serán eliminados uno a uno mientras son juzgados por sabor. Solo tenía sabor a mantequilla. Oh no, esto es un desastre. Y presentación. Este plato fue una tortura. Y en la ronda final, los últimos dos pasteleros que quedan tendrán que juntar todo para hacer una exhibición fantástica llena de cupcakes. El ganador podrá presentar su creación como pieza central en una gala de premios en honor a lo mejor y lo más divertido en la renombrada Chicago Toy and Game Fair. Y se irá a casa con 10 mil dólares. ¡Espera! ¡No, no, no, no! No hay solución para esto. ¡Oh no! ¡Se está incendiando! Tengo el corazón acelerado. Prepárense. Esto es... Cupcake World. Cupcake Wars. Hola, ¿qué tal? Soy Justin Wilman. Y la batalla de hoy para hacer los mejores cupcakes está a punto de comenzar. Para supervisar esta batalla están los jueces Candace Nelson, fundadora de la primera pastelería de cupcakes en el mundo Sprinkles Cupcakes, y Florian Belanger, dueño de Mad Mac Macarons y ex-chef de la famosa pastelería Fouchon. Las cocinas están listas, los jueces listos. Conozcamos a los pasteleros de esta batalla. Voy a Cupcake Wars y te llevaré a ti. Me llamo Katara Hampshire y soy dueña de Southern Girl Desserts en Los Ángeles, California. Dejémoslos en el mostrador. Hacemos todo estilo sureño, desde pastel hummingbird hasta cupcake de pastel de camote. Hacemos de todo. Dicen que la tercera vez es la vencida. Esta es mi tercera vez en Cupcake Wars. Llegué a la ronda final y perdí. Eres como un pequeño muleto de la suerte. Mi asistente será Jonathan Wilson. Él es el pastelero en mi tienda. Además, es rápido y trabaja bien bajo presión. ¡Hora de empacar! Estamos aquí y tenemos que ganar. No solo por mi negocio, también por todos los que me apoyaron. Y no quiero decepcionar a ninguna de esas personas. ¡Ah! Somos como una película de motocicletas de los años 50. Tenemos mucho talento y nada que perder. Soy Eric Smith de Sarasara Cupcakes en la ciudad de Oklahoma. Es un negocio familiar. Hacemos sabores antiguos presentados en formas que nunca han visto. Son postres gourmet con forma de cupcake. No son como los que hace tu abuela. ¡Oh, guau! Tengo un cupcake de fruta. Mi asistente será mi primo Avery Cannon. Hemos pasado muchas cosas juntos y tenemos buena comunicación. Él me entiende. Nuestro lema es ser nosotros mismos y hacer un buen trabajo. Sería fantástico ganar porque todos estarían orgullosos y demostraríamos que somos los mejores en esto. Y que nos esforzamos mucho. Siento que somos como los nuevos ricos. ¡Wow! ¿Se ven bien? ¡Hermosos! Soy Aidy Sprague, dueña de Treat Cupcake Bar de Nida, Massachusetts. Tenemos una barra interactiva donde la gente viene y hace su propio cupcake. ¿Todos aman el cupcake de oso? Estamos orgullosas de nuestros diseños personalizados. Podemos transformar cualquier concepto en un cupcake. Las grajeas rojas no se verían bien en este cupcake. Y tú lo entiendes a la perfección. Mi asistente será Sarah Waters. Ella y yo crecimos juntas. Intento ir más allá en términos de ideas y diseños. Pero ella sabe cuándo es el momento de decirme, ¡Calma! Hagamos lo que mejor hacemos. No hay nada más motivador que alguien ponga ingredientes sobre la mesa y querer demostrar que puedes hacerlo. No vinimos aquí a competir. Vinimos a ganar. ¡A ganar! Tenemos que representar al sur. Me llamo Katie Moe. Soy dueña de Katie Bakes en Lafayette, Louisiana. Creo que la gente no sabrá qué esperar. Nuestra pastelería se enfoca en sabores antiguos que te recuerdan a la niñez. ¿Cookies and Cream sigue siendo nuestro sabor más popular? Mi asistente será Skyler. Ella es fantástica. Trabaja rápido, pero es muy precisa. ¿Hora de irnos? Sí. Los 10 mil dólares harían una gran diferencia. Podríamos expandirnos y comprar máquinas nuevas. Bien, vámonos. Tenemos que ganar Cupcake Wars. Espero que estés lista para la competencia. Siento que hoy lo lograremos. ¡Hagámoslo! Sí. Hola, pasteleros. Acérquense. Bienvenidos. Hoy, Cupcake Wars será muy divertido porque uno de ustedes tendrá sus cupcakes en la décima gala anual de premios Chicago Toy and Game Fair. ¡Wow! Esta es la feria más grande de juguetes y juegos de Estados Unidos. Y sus cupcakes podrían estar en el centro de todo. Claro que si tener sus creaciones como pieza central no es suficiente para ustedes, el ganador también se irá a casa con 10 mil dólares. Hoy habrá tres rondas de competencia. Al final de cada ronda, uno de ustedes será eliminado. Primero, es el desafío del sabor. La Chicago Toy and Game Fair es el paraíso de los juguetes para niños, por lo que deberán conquistar sus papilas gustativas. En la mesa de inspiración encontrarán los ingredientes favoritos de los niños, como tiras de pollo, mantequilla de maní con mermelada y espagueti. Deben escoger dos sabores para crear un cupcake lleno de diversión que tendrá a los más pequeños pidiendo mucho más. ¿Tienen 45 minutos? ¡Desde ahora! No sé por dónde comenzar. Hay espaguetis, macarrones con queso, pero no puedo imaginar eso en un cupcake. No. No lo vas a creer. Hay muchos ingredientes extraños. Malvaviscos. Espagueti. Miras de pollo. Asqueroso. Pollo y waffles. ¿Poner pollo en el cupcake? Pollo en el cupcake, sí. Haré un cupcake de vainilla con un remolino de canela y azúcar, cubierto con un glaseado de queso crema y jarabe de arce, decorado con un waffle y tendrá pollo frito en el cupcake. Representar al sur. Pollos y waffles es un clásico sureño. Creo que podemos combinarlo en un cupcake e impresionar a los jueces. Somos chefs, así que hagamos todo lo que sabemos y lo haremos bien. Sí. ¿De acuerdo? En términos culinarios, estamos avanzando más que cualquiera de la competencia. No le pongas tanto en el medio porque no quedará bien. Haré un cupcake de macarrones, fresa y queso crema, con glaseado de queso crema y fresa. Tendrá espaguetis fritos, bañados en azúcar, en polvo, como decoración crujiente. Creo que si le agregamos esta gaseosa, le dará otro elemento. También vi que hay una máquina de gaseosa, así que haré una gaseosa de fresa y vainilla, que será algo extra. Este cupcake se destacará de inmediato. Los jueces van a pensar que estamos locos por hacer gaseosa. No, 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 no. Sara, este postre se ve perfecto. Haré un cupcake de jarabe de arce mezclado con canela y waffle, con un glaseado de crema de malvavisco y una crema de mantequilla de maní, decorado con un crujiente waffle con canela. Acabo de llevar el postre al horno. Tenemos mucho por hacer. Tenemos que preparar dos glaseados y waffles. Debemos llevar rápido la mezcla al horno para comenzar con el glaseado. Fantástico, comencemos. ¡Skylet, los waffles están casi listos! Haré un cupcake de jarabe de arce con crema agria de canela, relleno con una compota de arándano y una crema de mantequilla de leche con chocolate, decorado con un waffle con arándano. Ve a mirar la compota porque seguía muy líquida. Nuestro plan es terminar de cocinar la compota de arándanos cuanto antes, porque tiene que enfriarse y quedar bien. ¿Cómo vas con la compota? Se ve bien, pero tendré que agregar más arándanos. ¡Niños, 30 minutos! Ya deberíamos tener los cupcakes en el horno. Pon la mezcla en los moldes y llévalos al horno. ¡A hornear, a hornear! Voy a usar dos tercios de esta mezcla y luego haré el jarabe de arce. Decidimos que la mezcla tuviera un aspecto marmoleado porque no queríamos algo con mucho jarabe de arce. Lo mezclaré y lo verteré en los moldes. Tendrá pequeñas líneas igual que el mármol. Quedará muy bueno. Llévalos al horno. Cupcakes al horno. Cupcakes al horno. No sé cómo se van a hornear. Pensé en tomar un pequeño riesgo y hacer un poco de pollo frito, pero agregarlo como relleno será un desafío. Pon la mezcla en los moldes. Me comencé a poner nerviosa cuando íbamos a llevar la mezcla al horno y pensé, ¿y si el pollo se seca? Si los cupcakes quedan mal, no tenemos tiempo para hacer otra mezcla. ¡Al horno! Listo, ¿los mezclamos para que se vean como mármol? Sí, de acuerdo. Seguiré con los waffles. Muy bien. Hicimos la mezcla y quedó perfecta. Creo que es una buena combinación. Así que le pasé el bolasar y le dije, júntalos para darles un aspecto de mármol y yo trabajaré en los waffles. Listo. Espera, no, 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 no. ¿Cuánto tiempo quieres? Setente, no sé. ¿Qué? De repente escucho la batidora y me doy vuelta. Allí hay dos mezclas, la de vainilla y la de jarabe de arce. Se tienen que ver ambas ahora solo una sola. No puede ser, ya no las puedes separar. Pensé que es un cupcake marmoleado. Se tienen que ver ambas mezclas. El resultado no es ni vainilla ni jarabe de arce. Es un puré. Lo siento mucho. No hay solución para esto. No hay solución para esto.